¡Ey! ¡Pero muy duro eso! ¡Le parece! Eso está demasiado duro esa versión. ¡Muchas años también! ¿Viste qué chula esa versión? Eso hay que montarlo. Eddie Herrera y Henry Jiménez Novi visitan aquí el día de hoy para hablarnos de este proyecto que lleva 14 años en el horno y que por fin ya se ha dado a conocer en el día de ayer. Esto es merengue. Bienvenidos a ambos. Maestro, ¿cómo está con este proyecto? Muy ilusionado. Sumamente contento de estar aquí con ustedes. Un placer, un honor. Y contento por lo que vivimos ayer en Agroamol. Vimos la emoción en el público cuando vieron a todas sus estrellas y apoyando el merengue. Una cosa espectacular. Vamos a ver alguna de esas imágenes que nos mandaron un videíto. Laura, mírame a mí, a María Cela. Mírala ahí, mírala ahí. Ah, por eso yo de guardia. A ver, vamos a ver. A ver. Pero esas son fotografías. Yo mandé un videíto para ver si lo podíamos ver. Un video maravilloso. Ahí está. Ahí está. Vaya, ya. ¿Se puede ver un poco audio? ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo un flash mall. Ok. Que son, para los que no saben, es como un evento orgánico donde de repente tú estás en un mall y de repente aparece una presentación. Y aquí eso fue la idea de que... Nosotros hacíamos las emboscadas. Sí, claro. Claro. Pero es un concepto maravilloso. ¿Cuántos artistas de los 125 que van a participar estuvieron ahí presentes? En esta canción hay 16 artistas. En el día de ayer estuvieron como 13 porque hubieron algunos que por compromisos de... Profesionales. Sí, profesionales y de agenda no pudieron estar aquí. Pero 13 de los más grandes artistas, de los íconos del merengue estuvieron con nosotros. Y lo que tú ves ahí es una algarabía. Tú ves como que esa emoción, esa alegría. Pero claro que sí. ¿Por qué el proyecto duró 14 años cocinándose? ¿No se podía dar el junto entre los merengueros? No, no, mira qué interesante. El junte se dio inmediatamente. Cada vez que llamamos a uno de los artistas decían que sí. Sino que primero empezamos con 20 canciones, con 20 artistas y después fue subiendo, subiendo. Y en algún momento dijimos, vamos a hacer esto en grande y esperar que fuera el momento adecuado y que Dios dijera, es hoy. ¿Alguna vez contactaron a Johnny Ventura para este proyecto? Mira, sí. El primer artista que se llamó fue Johnny Ventura. Y Johnny Ventura, cuando hablé con él, dije, tengo esta idea. Y me dijo, ¿a qué hora? ¿Y dónde? Pero te digo otra cosa. Cuando había un artista que quizás no me estaba cogiendo el teléfono, él me llamaba y me decía, Henry, ¿te estás llamando? Vale la pena hacer lo que tú crees. Bueno, y tú estás trabajando con Handy. Handy es parte de este proyecto. Como Eddie también, como Miriam Cruz, como los hermanos Rosario, como Ramón Orlando, como todos. Quinito Méndez. El que se quedó fuera, no sé, no existe. Pero esto, ¿tienen planes? Esto va a pasar ahora, pero ¿tienen pensado que se vuelva algo anual cada dos años? Tienen muchos planes. Que se vuelva parte, casi casi marca país. ¿Eses son los planes? ¿O cuáles son los planes que tienen? Dentro del merengue han surgido tantos proyectos, tantas ideas, tantos empujes, como digo yo, y se desvanecen, vuelven de nuevo. Una vez hicimos lo de merenguero siglo XXI, que duramos como tres años, fue un súper éxito todo. Y viendo yo las imágenes ahora, viendo a Crispi, viendo a Jeffrey, a Fernando Villalón, a todos los que estuvimos ayer, a todos, de verdad. Es hermoso. Imagínense ustedes, 700 actividades realizamos nosotros, entre todos los merengueros, cada diciembre, en diciembre solamente, entre todos los merengueros, realizamos un promedio de 700 actividades. Yo tanto, el otro tanto. Entonces, el merengue sí sigue activo. Hay una diferencia. ¿Cuál es? Que, obviamente, con el mundo del reggaetón, aquí le dicen dembow, en Barranquilla le dicen champeta, en Honduras le dicen soca, es lo mismo. Es la misma clave y todo lo demás. Y es normal. Ciclos de la vida, generaciones nuevas. El merengue fue el número uno por más de 30 años. Se peleaba, como digo yo, con la salsa. Entonces, el merengue no está en una posición, el número uno, como en tiempos anteriores, como acabas de decir. Pero el merengue es amado, querido. Y la idea es esa. El merengue está en nuestro ADN. Con esto, nuevamente, o sea, queremos abrazar, queremos agradecer, queremos activar, no reactivar, activar mucho más el merengue. Pero vamos a un propósito muy específico, que es que el 26 de noviembre se ha declarado... Pero hay que decir ante el 26 de noviembre. Aparte, la primera fase del movimiento, esto es merengue. ¿Cómo llegamos a lo que tú dijiste? Si esto sucede anual, si se pierde, si se desaparece. Nosotros lanzamos la primera canción mañana. Dominicano alza la mano. Dominicano alza la mano. El mes de marzo sacamos otra canción. A las tres semanas sacamos otra canción. Y durante el año entero vamos a estar lanzando una canción cada tres semanas. Con diferentes intérpretes del merengue. Con diferentes intérpretes del merengue. Y en las mismas plataformas. ¿O van a hacer este tipo de eventos, que se llama Flash Mode? No, lo vamos a ver más recurrentemente. Estaba viendo que en la zona colonial también va a haber música en vivo. O sea, háblanos un poquito de todos los planes durante... Para mantener vivo el proyecto. Exactamente. Pero para responderte, van a haber diferentes iniciativas. Esta fue un Flash Mode. Y si, entonces, cuando viene el próximo tema, vamos a buscar otra iniciativa para que el público encuentre nuestra música de otra forma. Entonces, porque, ¿qué sucedió ayer? Ayer esto se fue a virar. Que era nuestro propósito. Porque todo el que estaba en la plaza agarró su celular y empezó a grabar. ¿Entienden? Entonces, hoy las redes estaban llenas de merengue. ¿Y patrocinio? Y patrocinio. Hemos hablado con muchas personas. Ahora mismo somos nosotros los que lo estamos haciendo. Un bolsillo propio. Sí, totalmente. Eso es algo que se debe apoyar. Eso es muy importante. Y hay otra cosa que es importante, que hablaba yo hoy con Ramón Orlando, porque nosotros somos muy amigos también y hablamos de vez en cuando. Él dice, gente como tú, que ha apoyado siempre nuestro merengue, no es frecuente. Ya hay, no hay programas donde tú veas orquestas y donde tú veas a nuestros merengueros, ni de radio ni de televisión. Pero no solamente eso se agradece, se agradecería que sonara de nuevo el merengue en la radio. En ese sentido, ¿qué van a hacer? Porque eso es muy importante. La radio, tú decías ahorita. La radio es, obviamente, sumamente importante y vital, lastimosamente. Por lo que hablé ahorita, vuelvo y hablo del reggaetón. Sí, de la influencia momentánea. El reggaetón, por naturaleza, está tan poderosamente pegado, música urbana, sí, que la mayoría de estos artistas regulares, grandes, ultra famosos, no tienen el acercamiento de producir, de generar pagos, promociones en radio, porque por naturaleza lo suenan. Exacto. Nosotros no, la bachata, el merengue, la salsa. Es increíble. La salsa, tenemos que recurrir a una inversión, que yo se le paso, es muy cuantiosa, bueno y válido, ¿eh? Bueno y válido, porque todas las marcas invierten mucho dinero en sus productos. Es más costoso hacer merengue. No, es mucho más costoso, pero para muchos de nosotros, me incluyo porque pertenezco al conglomerado de merengue, Farideh, es imposible y hasta ahí casi imposible generar una mensualidad en medios de radio, principalmente de televisión. Pero hay algo interesante que sucedió hoy. Estuvimos en un programa ya hablando sobre esto y esta tarde me llamó un director programador de emisoras de un grupo sumamente importante. Dilo, dilo, dilo. ¿Se puede? Sí, dilo. Ah, bueno, de los medios de telemicro me llamaron y me dijeron, nos gusta lo que está haciendo, puedes contar con nuestro apoyo y con la programación del tema. Muchos que estamos también en radio, debemos sumarlo. Con la cantidad de presentaciones que se hacen, por ejemplo, en diciembre, creo que fueron más de 700 presentaciones entre todos. Lo que le dan ustedes de comer a más a sus empleados. Por supuesto. Es una empresa muy grande que hay que apoyar. Y además, que se ve muy afectada en medio de la pantalla. Es nuestra música, si no suenan las radios, las nuevas generaciones no se acostumbran, no la bailan, no conocen. Pero además de eso, hay que tener en cuenta ahorita que se está promoviendo tanto el turismo, y lo digo yo como extranjero. Ellos vienen buscando el merengue. El merengue es icónico, hablábamos ahora hace rato con Edith. Con el galán del merengue. Con el galán del merengue. Nos acabamos de enterar que fue en México que lo bautizaron. Eso fue lo primero quizás que yo conocí de República Dominicana. Y es lo que sigue promoviéndose con los turistas. Y de verdad que es marca país, por eso pregunté lo de marca país hace rato, porque la música atrae y fuerte. Si no contáramos con las redes sociales, con las redes sociales en general, o sea, plataformas digitales. Por ejemplo, yo tengo el privilegio, y lo digo con mucho orgullo. Te quieren, te adoran, las redes sociales. Bueno, contar con un millón trescientas mil personas que escuchan mi música, mi repertorio de éxito en Spotify, eso es grandioso. Eso es grandioso. Y en YouTube más de doscientos mil. Y de todas partes del mundo. Y de todas partes. Entonces, si no contáramos con esto, con las plataformas digitales, y sobre todo con las redes sociales, se pega una canción. Si tiene algo importante, se pega en las redes sociales. Durante esta primera etapa, fase del movimiento, aparte del álbum, se realizarán festivales, Esto es Merengue, en diferentes ciudades como Boston, New York, Miami, San Juan de Puerto Rico, culminando con un megaevento en República Dominicana, el Día Nacional del Merengue, el 26 de noviembre. También se anunció una entrega semanal llamada Esto es Merengue Live en la zona colonial, iniciando en el mes de febrero, presentando música en vivo todos los sábados, gratuitamente, para el deleite de todos. Eso necesita patrocinio. Y desde aquí, nosotros invitamos a todas aquellas, todas aquellas marcas, como las que tenemos aquí, por ejemplo, que puedan colaborar con este proyecto, para que el merengue vuelva a ocupar el sitial que merece, que está en el corazón de los dominicanos y en el ADN, pero que necesita sonar en nuestras nuevas generaciones en la juventud. Y si ya estamos esperando una beca para el señorito aquí, para... Yo quería señalar y hacer un comentario quizás final, usted que está aquí al lado mío... Ay, senadora, es una mamita para allá, para el lado izquierdo, ¿eh? Déjeme decirle algo. Este es el nombrecito ahora más interesado, ya yo estoy en los capítulos del lado derecho, si tú no te has volteado para este lado, ni un momento. Yo tengo la oportunidad hace 25 años de amenizar la fiesta de bodas de nuestro presidente. Y que lo conozco, que lo conozco, yo sé que él nos va, como presidencia de la República Dominicana, él nos va a apoyar, pero David Collado, Ministerio de Turismo. David, David, vamos, David. Y imagínese David apoyando, así como está apoyando los hoteles, así como están apoyando tantas cosas. Mira esto ahora del puerto de Puerto Plata. Y viene lo de Pedernales, y viene lo de Manzalí. Pro Dominicana, marca país. No se sostiene un turismo si no es identificando las cosas que... Los productos de nuestra cultura. Que se reconocen como parte del país sin el merengue. Así que, Farid, ayúdanos a tocar la puerta a nuestro... Porque yo soy merenguera talatambora. Pro Dominicana, marca país, esto es marca país. Y vamos a tocar la puerta del Estado. Este es el proyecto. Este es el proyecto para que se aproveche y se lance marca país. De una forma más oficial y se le dé un apoyo. Y entonces los turistas vayan a las plazas, vayan a los lugares y escuchen nuestro merengue. Y se usa el logo. Como debe ser. Así mismo. Vamos a aprovechar y vamos a brindar por eso. Con el vino. Con el merengue. Con el merengue. Mira, aquí tenemos a nuestros amigos de 4Jack. Con el merengue. Que están siempre en nuestro bar. Y vino lo que faltaba a nuestro programa de hoy. La bodega de Manuel González Cuesta. Que nos acompaña con un vino que pudiera ser... ¿Tu favorito? Tu favorito. Se llama Gentleman's Collection. Me gusta, me gusta. Red Wine. ¿Cómo se llama? Hueva. Gentleman's Collection. Tú eres un caballero. Es la colección de los caballeros. Llegó. Pruébalo. Te invito a hacerlo. Y también a nuestros amigos de Quesos Michel, que siempre nos acompañan. Un queso 100% de leche. Hecho en República Dominicana con una gran variedad. Es el queso favorito de los dominicanos. Quesos Michel. Señores, enhorabuena. Que tengan éxito en este merengue. Que viva el merengue. Amén. Y gracias a ustedes por ponerle voz. Es nuestro. Gracias. Amén. Enhorabuena. Dios me lo bendiga. Por el merengue. Señores, hacemos una pausa y vamos a oír un rap sobre Juan Pablo Duarte. Impresionante. Señor, porque aquí estamos abiertos a todas las músicas, a todos los ritmos, a todos los géneros. Sobre todo los que tienen calidad. Y el talento. Los que tienen calidad. Cuando regresemos después de la pausa, homenaje a Juan Pablo Duarte de un joven dominicano. Ya volvamos.